En un palmito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Quince y el sompe del antiguo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con orden en el de arrestarlo Maldaron a Luis García Solo con flores me llevan Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Los cuatro velos prendían García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Perdonaste el general Esa es su vida la mía Se miraron al otro Todo en silencio quedó Y el general Y el general al sargento Por el pello lo agarró Todo pasó también adentro Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó Solo un palacio se oyó Solo un palacio se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando Y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Generales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Se confía así tensar tan las uñas Y se come hasta su propio dueño Más eso pariente Más eso pariente Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordar de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Veándanos, pues ahí quedó Miami Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto Me he corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Tres cuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la banda Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con uno Se retiró de todo eso Pero le sobra el balón Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de su pídense mucho Pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Con un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bocana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En la miolotra Lloraron Muy tranquilo Se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladano Eran fuerzas especiales Militares preparados Que me hubo en poco delito Porque les ha ido abonando Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre y cosi mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Anden, pues ahí está la captura De J.T. compás Con su compañero En el ranchero Se me calentó el terreno A ver pa' lo que me he escapado A ver pa' lo que me he escapado Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por maravilloso Me buscaban por maravilloso A ver cómo me he escapado A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pede el país Ya me mandó los soldados Ando borracho de celos Y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta Nadie enojara ¿Quién es ese amigo Que ayer le tenía abrazada? Pero hay que declarar Que no es traidora mujer ¿Quién es ese amigo? 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 Que lloré un cerro Por ocho muera Por ocho muera Se me calentó el terreno ¿Quién es ese amigo? ¿Quién es ese amigo? ¿Quién es ese amigo? Pero no es más ¿Quién es ese amigo? No solo de eso me acusan A ver como me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo Los que me han dado A ver que es verdad Señor Alberto Durán Para todos sus amigos Que están por acá Charlando con la muerte Para su hijo Jorge Adelante con la muerte Aguienta con la muerte Y él le pago a la vida Con todo lo que me han dado A mujeres, que el dinero Y nada no me han tocado, me voy para marcar. Mata me anda tocando. Busca todo lo bueno, es un congelador ganado. De la luz de tener bonitas, crecidos enamorados, lo que vale la pena. Siempre lo dejo a mi lado. Busca todo lo bueno, siempre lo dejo a mi lado. También me rico el dinero a las patas de un caballo. Para pasear a mi buenita. Ya digo que troncas del año. ¡Gracias! 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 Acomando trabajando con suerte tendré dinero para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo enemigos Y el gobierno, con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero Hay mucha gente envidiosa Sin que otro hace dinero Buscan luego su amistad Y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte Y se van al agujero Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar a un culpable La ocasión se ha presentado En la vaca California Los tenían encerrados Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Los tenían encerrados Los tenían prisioneros Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales De algo que habían agarrado De algo que habían agarrado El grande se haya bebido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Música Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Música Lindas tierras Michoacán Que ganas tenía de verlas Música Música De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mí nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Andaste con gallo fino No se vayan enreda Música Dice que mejor se muere Si lo quieren Deja encerrar Yo soy libre como el viento Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Donde me hagan de encerrar Música Dicen que se vio la memoria Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música Música Madre santo es palabra Música 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 Como perros llegaron al baile Faltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y tensar tan las uñas Y se come hasta su propio dueño Para cantar el corrido Voy a afinar mi guitarra Para cantar la tragedia Del rancho La Albe de Lamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta A pesar de los cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con certeza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Desde ese Adelfino Chaydez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Y fue el 18 de julio Y fue el 18 de julio Nada más hubo tres muertos Le regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Cuando Tungo a Río Armenta De todos lados tiraron Y a sus 38 de julio Y a sus 38 super Las balas se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Por eso lo remataron Señores ya me despido Hay un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también el Comedero Así termina el corrido De Juventino Quintero De Juventino Quintero Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por tu amor La pena que me hace garra Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague el hombre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garra Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Laека de la tiempo Y que se hace garra Vamos a echarnos de esta cancioncita нашего Te posaron una cancion viejita Aquí con mi compa Andrés de Comando Único Así es, compadre Su compa Leonel El Ranchero Vamos a mandarle un saludo a mi compa Héctor Núñez, viejón Ahí le va, viejón, lo prometido de enda Y ahora se le cumplió el saludote Fierro, pariente Suena Vámonos Ay, ay Voy a pintar una raya Derecho a aquel temposal Qué bonito trío de pollas Quisiera ser Gabila Me acerco yo a su ventana A platicar con la luna A ver si puedo alcanzar de las tres hermanas una Música La chica le falta un año, la Mario pasa de edad Con la del medio me caso, si Dios licencia me da Se la llevaron sus padres, quién sabe por qué sería A esa ingrata mujer, a quien yo tanto quería De tres hermanas que vi, una se llama María Me fui siguiendo los pasos, caminando noche y día ¡Ay, qué bruto! ¡Echale, viejón! La rima es mi una de vive el gallo, viejón ¡Puro pa' la rima! Una flor quise cortar, pero no quiso el destino Y no tuve a quién culpar, solo fue por no llevar mi vida Por buen camino Dos corazones se amaron, pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron Y la cauta fue la ausencia No dirás que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, por qué no Fuiste sincera Hoy vengo buscando el nido y el perfume de otras flores Tomas un favor, te pido que no seas mala conmigo Y seguiré buscando amores Ay, quedó claro que sí ¡Cierro, pariente! ¡Ay, quedó! Ahí en el rancho del álamo, cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón, a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido, muy triste se debe llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años se ha completado Y el 29 de junio La voz estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El treinta y uno de mayo A él siempre le gustó Correr muy recién su carrón Pero una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ay te quedaras muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Amorcito consentido Amorcito consentido Se llama esta canción Ahí se la dedicamos a raza Leónel el ranchero El chaliní Morros del Norte Amorcito consentido Yo nada más Yo nada más vengo a saber Dime si ya no me quieres Para no venerte a ver Dime si estás enojada Por lo que antes sucedió Por lo que antes sucedió Se la lleva Hasta allá la iré a buscar Eres alta y delgadita Cuerpecito angelical Tiene un olor en la boca Tiene un olor en la boca Para más atormentar Música Mire mi sombra Va al aire Y el aire se lo llevó Música Con viento normal se paga Como a mí me sucedió Música Ya se va Ya se va Ya se la lleva Ya se la van a llevar Música Si a México se la lleva Hasta allá la iré a buscar Música Amorcito consentido Música 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 Música